Mujeres de nacionalidad venezolana y al parecer trabajadoras sexuales protagonizaron una nueva riña callejera en el sector del mercado público. Con palabras grotescas llegaron hasta agresiones físicas por varios minutos frente a la mirada de más personas que se encontraban a su alrededor. La comunidad asegura que este tipo de espectáculos públicos son constantes, por eso en reiteradas oportunidades han dado a conocer esta problemática a las autoridades, pero hasta el momento no se han tomado las acciones pertinentes de parte de los entes encargados. Además se manifiesta el consumo de sustancias alucinógenas a cualquier hora del día, sin importar la presencia de menores de edad que residen en el sector. Habitantes de este importante barrio una vez más hacen el llamado a la Administración Municipal.